¡Suscríbete! Un grupo pequeño de niños se escapó Desde ese momento del episodio 3 pasan 10 años hasta el momento en el que comienza la serie Aquí conocemos a los inquisidores Este es el gran inquisidor y esta es la tercera hermana Estos inquisidores lo que hacen es que saben que todavía quedan jedis por ahí desperdigaos Y su función es encontrarlos y matarlos Aunque te tengo que decir que el gran inquisidor y la tercera hermana no se llevan muy bien Porque ella está encabezonada con encontrar a Obi-Wan Y él está con la cosilla de mira, tú estás a mi cargo, yo soy el jefe, tú estate quieta que yo ya daré las órdenes Entran a esta cantina buscando a un jedi Que ese jedi es uno de los niños del grupo ese que escapó Ya ha crecido y ya está hecho un hombretón Aquí tenemos a Obi-Wan Que oye, que ya no es jedi, que está trabajando como carnicero Y oye pasa una cosa, que si antes vimos que el anterior jedi pues según su código jedi Pues tuvo que ayudar al de la cantina cuando le tiraron el cuchillo Pues ahora vemos que Obi-Wan el código jedi se lo pasa un poquitín por el forro Porque ve como trata mal a otra persona y él pues no hace nada Confirmándonos que Obi-Wan ha enterrado literalmente Porque luego verás que es literalmente su faceta como jedi y ya es una personita normal Obi-Wan vive aquí, apartado en el desierto en una cueva Gracias a este trapichuelo pues descubrimos que los inquisidores están yendo detrás de los jedis que quedan Aunque Obi-Wan dice que no, que no hay ninguno, que todos desaparecieron ¿Qué tontería es esa de que quedan? Pues sí, Obi-Wan quedan unos cuantos Y él sigue vigilando a Luke desde la distancia Y bueno, vemos que es culo de mal asiento Porque es que el niño es que no para quieto Siempre se escapa del tío, está por ahí Él está... Obi-Wan piensa como nosotros cuando vimos al niño Que es que claramente es un calco de Anakin Y Obi-Wan pues se dedica a comprarle como juguetes para llevárselos allí y dejárselos Conocemos a Nari, que es un jedi, uno de los niños que escapó Y este encuentra a Obi-Wan Quien ahora ya dice que no se llama Obi-Wan, se llama Ben Y aunque Nari lo reconoce, pues este dice que no, que yo no soy A lo que Obi-Wan le recomienda Mira, tú coge tu sable, lo entierras y huye Que nos da la pista de lo que ha hecho él con su sable láser Bueno, no solo con el suyo, sino también con el de Anakin Tiene escondidos en el desierto Como puedes ver, Obi-Wan se ha rendido por completo Y bueno, si antes habíamos visto a Luke, ahora tenemos a Leia de pequeña Y esta es otra fuguilla como su hermano, porque mírala Ah bueno, y también conocemos a Lola El robot más cuqui de toda la galaxia Yo no sé tú, pero yo ya quiero 15 Y ella está siendo vigilada Obi-Wan, digo Ben, sigue con sus faenas El tío de Luke, que se llama Owen, no quiere que Obi-Wan le regale cosas a Luke Que no quiere que se acerque a él Y este le dice que, mira, que luego cuando sea mayor hay que adiestrarlo Los inquisidores vuelven Quieren información sobre Obi-Wan Escuche que casualidad que le preguntan a Owen, el tío de Luke Y este dice que no sabe nada Pero la inquisidora amenaza con que si no dice nada Matarán a Owen y a toda su familia Cosa que hace que Obi-Wan se ponga un poquito intenso Pero bueno, al final el otro inquisidor la detiene Y ella pues se erre que erre con que quiere conseguir a Obi-Wan Y es que parece ser que si lo consigue Puede recuperar lo suyo ¿Qué será eso de lo suyo? Obi-Wan le agradece a Owen que no lo delatase Leia en una visita de su primo se entera que es adoptada Que no es una verdadera organa Leia vuelve a escaparse Y se topa con el que lo vigilaba y sus compañeros Y aunque una unidad sale a buscarla, al final la capturan Un comunicador de Obi-Wan comienza a pitar Y es una llamada de los padres de Leia Bueno, padres Le quieren decir que la niña ha sido capturada Y que solo él puede encontrarla Que solo confían en él Pero parece ser que el cuidado de Obi-Wan Está más enfocado a Luke que a Leia Y no quiere ayudarle Así que les dice Mira, que yo ya me he retirado Que yo no estoy para estos tumbos Que no Nari aparece muerto Y colgado en la ciudad Esto es como aviso El senador va a visitar en persona a Obi-Wan Para pedirle que por favor ayude a su hija Que la encuentre Que se sumerja en su última batalla Y al final, pues claro Si no, no tendríamos serie Obi-Wan acepta Leia se ha llevado a Lola Pero el tío que la ha capturado Va y la rompe Por favor, un minuto de silencio por Lola Que está rota Obi-Wan va al desierto A desenterrar su sable láser Y vemos que no solo tiene el suyo Sino también el de Anakin Recordemos que durante la batalla Con Anakin Cuando este pues lo derrotó Obi-Wan cogió su sable láser Y se lo llevó Además luego sabemos Que en el episodio 4 Se lo dará a Luke Los capturadores de Leia Oye que siguen las órdenes De la tercera hermana De la Inquisidora Y esta tía sabe más información que nadie Porque sabe que si captura a Leia Obi-Wan será el encargado De ir a rescatarla Y ella a quien quiere es a Obi-Wan Así que todo esto es una trampa Para capturarlo a él ¿Y por qué esta tía sabe tanto? Pues eso te lo contaré En el análisis del capítulo 2 Obi-Wan se embarca Y va a buscar a la niña Y lleva su sable Dejamos aparcado a Ben Para volver a tener a Obi-Wan Kenobi Así es como termina este capítulo 1 Que para mi parecer Ha estado super bien Los efectos especiales son buenísimos La trama me está gustando Creo que han introducido perfectamente Pues como era la vida De Obi-Wan Kenobi De Ben Kenobi Y que nos van a dar muchas aventuras Pero sobre todo hay un montón de secretos Y yo estoy frito Porque aparezca Darth Vader Porque recuerda que Obi-Wan piensa Que Anakin está muerto Todavía no sabe que está vivo La cosa se va a poner super interesante Y nos vemos en el análisis del capítulo 2 Y hasta aquí el vídeo de hoy Si has llegado hasta aquí Hasta mi canal Hasta nuestro canal Hasta tu canal Es porque el destino lo ha querido así Así que ya que estás pues hoy No te cuesta nada regalarme un buen like Que no se te vaya a olvidar suscribirte Y sobre todo activa la campanita Para estar enterado de todo todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós